Feria VI, Infra-Ebdomadam Decimam Quartam Perannum Salvete, fratres et sororis, sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum, eces lexio Sancti Evangelii, secundum Mateum. In ilo tempore dixi Jesus Apóstoli Suis, ecce ego mito vos, ycud oves in medio luporum, estote ergo prudentes, sicud serpentes, et simplices, sicud columbe. Cavete autem abominibus, tradent enim vos in conciliis, ed in sinagogis suis flagelabunt vos. Edat presides, edat reies ducemini propter me, in testimonium ilis et gentibus. Cum autem tradent vos, nolite cogitare cuomodo aut quid loquamini, davitur enim vobis in ila ora quid loquamini. Non enim vos estis quid loquimini, sed spiritus patris vestri quid loquitur in vobis. Tradet autem frater fratrem in mortem, et pater filium, et insurgen fili in parentes, et morte eos officient. Et eritis odio omnibus propter nomen meum, cui autem perseveraverit, infinem, hic salvus erit. Cum autem persequentur vos, in civitate ista, fugite ia in aliam, amen enim dico govis, non consumabitis civitates Israel, donek veniat filius hominis. Verbum Domini En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, mirad que os mando como ovejas entre lobos, por eso sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis, el espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Los hermanos se entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, porque os aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor El Espíritu del Hombre. El Espíritu del Hombre. Para dos de Adelphos Adelphos y Sanatón y Pater Tecnón y se despeñece los Tecnos y los Sanatosos sin autos y es este misúmenos y hipopantos por mi nombre que de Hipomeinas y Estelos, juntos, socesetai Dominos Boviscum Bendicad vos, Omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen Obto vos, bidere chito